Muy buen mediodía Eliana para vos y todas allí en el estudio y por supuesto a su casa. Nosotras nos trasladamos aquí con el móvil de exteriores para charlar con las vecinas de la zona acerca de la seguridad. Si coinciden, ha incrementado de manera exponencial. Hay que tener en cuenta la iluminación con la que cuenta este barrio. Hay algo que ayuda mucho a que sus habitantes estén más seguras. Incluso, por lo que nos han comentado muchas niñas y jóvenes, se quedan hasta altas horas de la noche en la plazoneta Juana Surduy, utilizando su juego o simplemente tomando unos mates, siempre y cuando el clima las acompaña. Muchas gracias, Luisina, por tu tiempo. Ahora nos trasladamos al predio de la selección, nuestra querida selección, que se prepara de cara al Mundial. A ver, Virginia, ¿qué novedades tenés para contarnos desde allí? Así es, Eliana. Estamos acá en el predio de la selección. Como verás, las tenemos a pleno entrenando. Hoy hicieron doble turno las chicas, ya que tenemos un partido amistoso que se viene este sábado ante Colombia. Tenemos que aclarar que nuestra jugadora Fernández está con una molestia en la pierna izquierda, pero así como te lo digo, es porque no es con muchísimas dificultades que va a tener, se va a poder reponer pronto y la vamos a poder contar en nuestro banco de suplentes en este partido, que es muy picante porque el rival lo merece. Tenemos estas sensaciones maravillosas porque recordemos que nuestras chicas se aplicaron primeras las eliminatorias, por lo tanto, todo el mundo periódicos y opelos que sabe la primera vez... ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Vamos a merendar? ¡Ay, cuídame, chicas! ¿Vamos a merendar? ¿Vamos a merendar? ¿Vamos a merendar? ¿Vamos a merendar? ¡Ey! ¿Qué anda con Mati? Que te pregunté qué anda con Mati. ¡Ah! Bien. Todo bien. ¡Ah, boluda! Veníamos re bien. ¡Cortaste el mambo! Bueno, Mili, ya fue. ¿Sabía que eres gratis, no? ¡Uh, mirá la hora que es! Se me hizo tarde y me tengo que ir a trabajar. Ya lo jugué, sigue. Sí. Vamos por dos días. Bueno, a veces avisan cuando llegan. Dale. ¿Tenés la habitación activada? Sí. Sí. Siempre la voy a tener activada. Más hija de puta de tu vieja. ¿Te arrancaría la cabeza? ¿Te arrancaría la cabeza? ¿Te arrancaría la cabeza? ¿Qué es esto? Culpa tuya es esto. Hola, mi vida. ¿Y vos salís así a la calle? Mirá lo que te pusiste. ¿Qué tiene de malo, amor? ¿Qué tiene de malo? Después se quejan si les pasa algo. ¡Mirate! No te puedo ver así. Tapate. Todo el día estuve esperándote. ¿Cuánto más? ¿Con quién hablás ahora? ¿Tenés otro? ¿Tenés otro? Toda la tarde pasaste con las chicas. Y yo como un boludo esperando. Después te llenan la cabeza y me las tengo que aguantar yo. Todo el día estuve con eso. Y yo acá como un boludo esperando. Che, linda. ¿No me traes otro porrón? Sí, que ya lo llevo. Y de paso, ¿me traes tu número? ¿Cómo me quedé? Sí. Te voy a matar. Tu mente suicida, podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente. Quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Iban a encontrarme tirada en algún lado. Iban a decir, ok. Entonces, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue? ¿Qué le pasó? Quizá todo esto es. Ya mi mal lo provocó. Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba. ¿Te parece normal perseguirme en la madrugada? Esto es por mí y por todas. Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora. No te doyó verme asustada. Voy a morderte en la cara y esperar. Que poco a poco te mueras. Que lo que me si�iste. Y por todo todo el video. Yo sin ver, yo como más. Tra las contadas en el año. Que lo par uno. Los Ellos, y algunos y algunos se compré. Que lo que hacemos, Que lo thief a traitor. Gracias.